Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repito, y del Caribe somos tú y yo, y somos una gozadera. Miami me lo confirmó, tiene rojo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tú y yo, y somos una gozadera. La cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Bill y Rubina, Uruguay con Paraguay, de mano con Costa Rica. Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando, a la teta de dos latinos. Y tanto para gozadera, Miami me lo confirmó, tiene rojo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tú y yo, Y el Caribe somos una bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tú y yo, Marquettoni. Vamos Guatemala, la fiesta te espera, llama Nicaragua, el Salvador se cuela. Lo que es todo desde Cuba, y el mundo se cuela, si tú eres latino, saca tu bandera. Y tanto para gozadera, Miami me lo confirmó, y el amor con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tú y yo, Marquettoni. Vamos Guatemala, la fiesta te espera, y el amor con la bichuela, y el amor con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tú y yo, Marquettoni. Subtitulado yenkidros. Modif. Modif. Ahora sí. Nadie nos am anticipating, Y el amor con el gusto de Dios. Modif. Yo te lo dije. Esa es mi preci aberroquía, Tú sabes que es lo mejor que suena a vos